Happy, happy, episodio número 16 Líder de resistencias, Samuel Justo Es el medio Vale Vale Vale, estoy viendo aquí algo Vale Vamos a ver esto Vale 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 Ok Ok Let's go Hola Sandy ¿Qué tal maquina? ¿Qué tal maquinilla? Estoy 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 mirando porque nos falta algo Baby, me falta algo Voy a renovar a todos Eso sí Tragos que tío Acabo de llegar el insti Haces bien Tiene tres años de contrato Y ha subido el contrato Golfo 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 Bipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Estamos ¡Bujo! Que no me lo quiten Necesitamos entrar Pero sin falta Ahora hay que buscar Alguien que digas ¡Wow! Me hace ofensivo tal vez ¿Qué está aquí? Que si no sería mala O sea, yo creo que que si Se vendría a retirar al Celtic ¿Sabes? Que no es que tenga que traer gente Que se vaya a retirar Pero... Si Mariel lo cubre Este también vendría Torreira Estefan Vas Y Setic Ese no sé dónde tiene Lo de español Voy a ir a por... Probablemente Voy a ir a por... Que si es Y si no voy a por el... ¿Quién es la cláusula? No lo quieren vender Tío No quiere jugar a una liga Que no está a la altura Y este Me estoy quedando loco Esto es real ¿Y cómo he fichado aquí? ¿No quiere venir nadie? Ya, pal... Este no va a venir ¿Qué jugador está buscando? ¿Me centro defensivo? Pero es que... Claro No quieren venir Me centro defensivo De calidad buena Pero claro No quieren venir Eso es jodido Ojo de este ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hostia Porque lo tengo puesto en riguroso Y estoy en el Celtic Tienen razón Tener en cuenta que el Celtic está en Escocia Ya hay bonificación Muy buen fichaje A Dazgo lo venderemos ¿Y por qué no ha venido aún? ¡Ah! Vale, porque no ha acabado Hostia, pero claro Dazgo es de los mejores 23 goles Pues Utilizamos el destorno izquierdo Porque Flips no ha hecho mucho ¿Sabes? ¿Cómo va a ser la Liga Escocesa? Primero Mira Primero A 10 puntos Pero es que esto no entiendo O sea ¡Ah! ¡Qué locura de... Pero qué locura Quedamos primero ¡Ah! Hostia ¡Qué locura! ¡Qué locura! Dios ¿A qué dicen? ¿Está grabado el capacitador? ¿Qué titulo es una obligación? ¿Y cuántos partidos te quedan? Pues no lo sé Es que nunca he jugado En la Liga Escocesa No, no... Nunca he jugado Me imagino Es algo rayante Es algo rayante Claro Morre Y arriba Morre Y arriba ¿Otra tiene este? Te amo esto O primeros Ganamos Me rayaría, ¿eh? ¿Cuántos partidos son, tío? Yo sé Hombre, me ha que he fichado a verte, ¿eh? Vale Vale, pero es que hay algunos que no llegarán Claro Aquí sí que llegarán Claro 3-2 Dagbo, Reo Y Basete Reo ¿Quién es? Ah, esto es como el segundo split Hostias, tío El 11 de mayo A ver Tú, por ejemplo Vale, ya entiendo Ya entiendo ¿Quién es? Ya hay cosas que no entiendo, tío No sé por qué tanta rueda de prensa Justo y Basete Justo es bueno Basete lo que tiene que hacer Pero justo El tío El tío pierde folla Pero está súper bien Contra Hertz Qué buen equipo, ¿eh? Qué buen equipo, ¿eh? Hostia Vamos Vamos Mira el Celtic ahí A la copita Claro, la segunda fase Es que juegas contra los de arriba Solo contra los de arriba Es una fucking locura Esa Va, tío Ahora, Juan Esto es importante Copa internacional más curia Va Vamos 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 Gracias. Es que todos los demás son muy malos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.